Nos vamos gatita, y tu ese corillo, a ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. Y pregunto, nos vamos gatita, y tu ese corillo, a ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. En este party sobre la beberata, mujeres por botones y activo los carrelatas. Paseando por la barra para esa piraña, siempre vuelo a la tubera para meter cizaña. En este party sobre la beberata, mujeres por botones y activo los carrelatas. Paseando por la barra para esa piraña, siempre vuelo a la tubera para meter cizaña. Dale mami, suéltate el bubi, en este party vamos a vivirnos la bubia. Si gálate, como si fuera una Barbie, que aquí llegó el tema perro que es cubia. Así que llama al Goli, que después de la disco nos vamos pa' Hobie. Trae el limoncillo, la pinra y el Midori, pa' mezclar con reggaetón y al que no le guste pues hoy. Que si seguimos, paramos, vivimos y moriremos perreando. Que si seguimos, paramos, vivimos y moriremos perreando. Nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y con ese corillo, el sendillo. Al ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. Y pregunto, nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y con ese corillo, el sendillo. Al ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. Dale mami, consígueme como vamos al sendillo, que esta noche ya estamos en río. Busco gata, pa' romperle el frío, que sea un provocativo en el desafío. Se acorre a ti de mi casa, no pa' buscar lío, con la corte en el bolsillo pa' caser lo mío. Siempre activo, con lo mío, mami no puedo negarlo a rastrillo en lo vivo. Seguimos, paramos, vivimos y moriremos perreando. Que si seguimos, paramos, vivimos y moriremos perreando. Seguimos, paramos, vivimos y moriremos perreando. Que si seguimos, si, paramos, vivimos y moriremos perreando. Nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y con ese corillo, el sendillo. Al ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. Y pregunto, nos vamos gatita, pa' nos fuimos, y con ese corillo, el sendillo. Al ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo. Al ritmo de barrio y de caserillo, mi combo con el rastrillo.